Oye nuevo amor, te voy a cantar, con todo el fervor que encierra mi alma Tu eres un primor, dame tu calor, con toda la calma Que felicidad sentiría yo, cuando nos casemos Juntito los dos, una eternidad, siempre viviremos Juntito los dos, siempre viviremos Una eternidad, medita el cerebro Juntito los dos, siempre viviremos Oye nuevo amor, te voy a cantar, con todo el fervor que encierra mi alma Tu eres un primor, dame tu calor, con toda la calma Que felicidad sentiría yo, cuando nos casemos Juntito los dos, una eternidad, siempre viviremos Juntito los dos, siempre viviremos Juntito los dos, siempre viviremos Juntito los dos, siempre viviremos Gracias.